Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebechita, en los últimos episodios de Masterchef México se ha mostrado muy cariñosa con el campeón de Exatlón México, Aristeo Cázares, lo que desató una ola de rumores de un romance entre ellos. Desde hace tiempo la influencer, quien se hiciera famosa gracias al programa Enamorándonos, y el conductor de la edición de fin de semana de Venga la Alegría, han protagonizado varios momentos en la televisión en los que se les ve coqueteando. Este sábado la influencer visitó el foro del matutino de TV Azteca y por supuesto los usuarios comenzaron a especular que hay algo entre los dos, pues la participante de Masterchef Celebrity se convirtió en una invitada habitual del programa. A pesar de que La Bebechita se ha mostrado muy cariñosa con Aristeo Cázares, fue el deportista quien tuvo que desmentir los rumores de un romance con Daniela Alexis. En medio de una dinámica en la que hablaron de lo mejor de Masterchef Celebrity, su compañera Alana comenzó a molestarlos con que parecían una pareja de cuatro años de casados y hasta les dijo que se veían bien juntos. Sin embargo, el ganador de Hexatlón México se mostró muy firme ante los comentarios y expresó que él ya tenía novia. Es una novia secreta y nadie va a tenerla exclusiva, aseguró. Por supuesto la respuesta de Aristeo Cázares no fue aceptada por los seguidores, quienes señalaron que solo lo dijo para que ya no lo molestaran con La Bebechita. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo.